Hola igualada, este 2023 te deseo que salgas a la calle más tranquila, sin tener que cambiarte de ropa por miedo a que te acosen, sin tener que guardar batería en tu celular para avisarle a tus amigas y tu familia en dónde estás cada hora, sin tener que activar tu GPS y compartir tu ubicación en tiempo real, sin tener que compartir tu viaje y los datos de tu conductor por si él decide violarte o desaparecerte, sin tener que alegrarte de encontrarte con tu amiga porque ya no estás sola en la calle, sin tener que medir cuánto tomas porque no confías en quienes tienes a tu alrededor y que ya no le temas a la noche, en este 2023 te deseo vivir con menos miedo y que tu estado cumpla su obligación de cuidarte y garantizarte una vida libre de violencias, porque igualada este miedo que sentimos es violencia.